Hace un día que falta algo aquí, lo sé, y se fue. Cosas me atraviesan porque sí, yo no soy así, digiero y lo vuelvo a buscar, sin limón no lo sé. Lo que pasa es que ayer se fue y no vino más, lo que pasa es que ayer se fue y no vino más. Y hoy ya no pienso que digo que hago, solo me dejo llevar, sufrir, llorar, pelear son cosas que no quiero dejar. Ay, 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 a esto sí que me va a doler, un pesar que antes de ayer, por esta vida me quejé. Y si reír me hace bien, ¿por qué dejando de hacerlo? No eres realidad ficticia, ni el ahora, igual que el después. Y hoy ya no pienso que digo que hago, solo me dejo llevar, no, no es. Lo que pasa es que ayer se fue y no vino más, lo que pasa es que ayer se fue. Pasas que ayer se fue y no vino más, lo que pasa es que ayer se fue y no vino más. Y ya no vino más, lo que pasa es que ayer se fue y no vino más, lo que pasa es que ayer se fue y no vino más. Gracias.